Jorjito de Amoctanta, Saúlito Cova Y eres como un rocío Para todas las bellas mujeres Para que vayan, para que gocen Cantaba como el caranero Y tanto dices que me quieres, tanto dices que me quieres No sé qué va a suceder, no sé qué va a suceder Eso No será tiempo, no tiempo, no será tiempo, no tiempo Que pronto me hagas padecer, pronto me hagas padecer Y tal vez será como dices, tal vez será como dices No cambies de decisión, no cambies de decisión No será que en poco tiempo, no será que en poco tiempo Que olvide tu corazón, que olvide tu corazón Como el coche, como el coche, mi amigo Saúl Cova Conchanero de corazón Saco largo, San Miguelino Saúl Cova, Faito, Saúl Cova Si me quieres, como dices, si me quieres, como dices Será una eternidad, será una eternidad Y que vive el amor Por eso venido bien peinadito, Saúl Cova El gozo, un rocío, de este lindo amanecer Este Estando los dos juntitos para el amor que padecer Estando los dos juntitos para el amor que padecer ¡Vamos Richard Berrantes! ¡Toca que toca en la zara! ¡Toca que toca en la zara! ¡Orgullo de Cajamarca! Estando los dos juntitos para el amor que padecer Estando los dos juntitos para el amor que padecer ¡Eso! Estando los dos juntitos para el amor que padecer ¡Y hace pasito un sabateadito! ¡Y hace pasito un sabateadito! ¡Y hace pasito un sabateadito! ¡Gáñale, gáñale, gáñale, gáñale! ¡Así, ahí, mueve la toma de noche! ¡Seguimos! Una palabra me ha convencido Una palabra me ha convencido Una palabra prometiste Una palabra prometiste ¡Escucha, Lilianita, rollo! Te pregunté si tú me querías Te pregunté si tú me querías Dijiste si me juraste Dijiste si me juraste Ya ves, no miento ¡No miento! Aquella foto que tú me diste Aquella foto que tú me diste Fue una buena comida mía Fue una buena comida mía ¡Y ahora! Cuando me vaya cuando me ausente Cuando me vaya cuando me ausente Ella será mi compañera Ella será mi compañera ¡Gorjito y Amoctanta! ¡Gracias, mi hermano, por la cerveza! ¡Y los elenvinas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y los elenvinas también! ¡Se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva! ¡La gente de Jerez, Cajamarca! ¡Oye! Loco, loquito, loco, me entiende Loco, loquito, loco, me entiende De tu brazo, sucio, en tu pecho De tu brazo, sucio, en tu pecho Cuando me vaya cuando me alegre Alucinado por tus amores ¿Qué pasará? ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué pasará? ¿Qué me habrás hecho? ¡Y ahora vamos! Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy bailando toda la noche Hoy mañana va todo el día Voy a que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy bailando toda la noche Hoy mañana va todo el día Hoy bailando toda la noche Hoy mañana va todo el día ¡Buenos días! ¡Estudos buenos, Bucing! ¡Otra cosita, otra calidad! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! ¡Bendiciones! Sean felices siempre En nombre de Richard Berrantes El nuevo cantautor del Perú Con antara y violín Un último charly para mi paisita El cantautor romántico ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias!